Y cayó Carlos Burgos, el exalcalde de San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado del Perú, andaba más de año y medio a salto de mata y cayó en un hostal de Los Olivos. Ahí está la nota, en exclusiva 6 de la mañana con 22. Hay que salir, por favor, por favor, por favor. Dos requisitorias vigentes por malvertración de fondos en enriquecimiento ilícito. En flagrancia se le han encontrado algunos documentos al parecer adulterados o facilitados, así como equipos electrónicos, soportes electrónicos y dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera. Él va a ser conducido a las oficinas de la División de Investigación de Secuestros de la IDIMICI para las investigaciones correspondientes. ¿Cuánto se ha contado en estos casos? ¿De dónde quería ir? Bueno, nosotros sabemos que él ha estado en la clandestinidad desde agosto del año 2017 aproximadamente. La situación respecto a su permanencia en este inmueble, estamos indagando, pero debo señalar que es un trabajo muy arduo que ha realizado la Policía Nacional a través de la División de Investigación Criminal y Agente Inteligencia del Interior. Es una investigación que nos ha llevado alrededor de tres meses. Así que esto todavía recién empieza, es el primer paso en esta investigación y haremos cuenta de más resultados en los próximos días. ¿Puso resistencia? No, la operación, es una operación limpia, no se ha roto una sola puerta, no se ha hecho un solo disparo, no hay una persona que haya cumplido algún tipo de lesión. Él se encuentra en perfectas condiciones de salud, pero además va a ser conducido, antes de ser conducido a la oficina va a pasar lógicamente por el cambio de medición. ¿Estaba apoyado por ahí? ¿Alguien recuidado a la oficina? Él estaba solo diciendo ser un huésped de este local, pero además en materia de investigación, en qué circunstancia que él haya llegado acá. Presumimos que algún analizador, alguna persona encargada de este local, lo conozca y le está dando COVID hoy en esconderlo de la justicia. ¿Estaba con identidad falsa de ley? Tenemos tres documentos con apariencia de su cuerpo, con apariencia de su cuerpo, con apariencia de su cuerpo, con nombre de mí. Hemos visitado a través de él, hemos visitado a través de él, que dos de ellos son auténticos y uno no corresponde a la nivelación que existe. Por eso a ustedes se les va a intervenir en flagrancia, no solamente por este documento, sino además por la tenencia de dinero que él tiene que señalar, cuál es su procedencia. Aproximadamente, están en pleno corteo, aproximadamente tenemos dólares, 20.000 dólares y 10.000 soles de 17.000 soles. ¿Tenía algún destino que empezaba ahí? ¿Les hemos comentado? Todavía, todo eso hoy es materia de investigación, como nosotros vamos a actuar dentro de la flagrancia y tenemos, por supuesto, el plazo que nos deben representar del Ministerio Público, esperamos que lo tenemos que sea la flagrancia. ¿Cómo así lograron evitarlo en ese punto de vista estadounidense? Repito, este es un trabajo paciente, de inteligencia, personal especializado, de la medicina, de la medicina, de la medicina, de la medicina interior. Tenemos más de tres meses siguiendo de raja, no solamente él, sino a personajes de nuestro entorno, y es así que hemos llegado. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal!